Ya no estás pa' esos días difíciles. Escucha al profesor Briseño y Mariela Celis. Por Onda, la superestación. A las 5 y 38 conversamos con Sumito Esteves, chef y escritor venezolano, arroba Sumito Esteves, que tanta presentación hace falta, porque recientemente, después de que tiene 7 años fuera, dos de ellos en Italia, en estos últimos meses ha conocido cerca de al menos 14 locales en Europa especializados en cocina venezolana. Y estos comentarios que ha hecho durante el coloquio del cacao que organizó la Asociación Civil Venezuela Gastronómica de la Universidad Central de Venezuela, están bien interesantes, porque uno de los comentarios es que hay dos denominadores. Todos estos locales tienen un promedio de 10 años funcionando y su público no es venezolano, sino mayoritariamente del lugar. ¿Qué más podemos hablar de lo que está ocurriendo con la cocina venezolana afuera? Sumito Esteves, bienvenido a Ya No Estoy Pa' Eso. ¿Y cómo te va? ¿En qué parte del globo terráqueo te encuentras? Ahorita estoy en mi casa, en Italia. En Italia, ¿cómo andamos? Giuseppe, ¿estás en Italia? Con la passata de Sumito. Con la passata, además. Siempre he dicho que la passata de Sumito es la passata. Es la passata. Cuéntanos, entonces. Hola, ¿cómo están? No, bueno, eso es por una charla que di. Perdónenme, estoy hablando de gripe ahorita. Yo tengo una passata fuerte. No, ya te vamos a mandar por allá. A Ceball. ¿Cómo se dice Ceball en italiano? A Ceball. A Ceball. A Ceball. A Ceball. Ajá. Bueno, perdónenme la voz. No, esa fue una charla que me pidió que diera Venezuela Gastronómica como asociación sobre cómo veía yo el tema de la cocina venezolana fuera de Venezuela, en particular Europa. Y realmente yo lo dividí en dos grupos. Lo que fue una primera tanda inmigratoria, que es esa que tú nombraste ahorita, Briseño, lo de los restaurantes que ya pasan de 10 años, que son muchos, efectivamente, con sus características y los de la nueva tanda, los de la nueva generación. Es como dos periodos migratorios asociados a gastronomía específicamente. Y uno nota las características. El primer grupo, por llamarlo así, llegó a montar restaurantes en un momento en que no habían tantos venezolanos, por lo tanto, se vio, vamos a decirlo, más en la necesidad de entender un poco el espacio en donde se estaban instalando y, por lo tanto, generar diálogos interculturales con más necesidad, inclusive, por un tema de mercado. Tu arepa de queso de cabra, tu arepa de queso gruyere, tu arepa de queso bril. Ah, bueno, pero eso se lo tienes que preguntar a los hermanos Moya, que son especialistas en combinar sabores exóticos y les queda de un rico. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy llegando ayer de cocinar 300 arepas de los hermanos Moya en Suiza. Un éxito. ¿Qué tal? Este, sí, en un festival, en un street food festival de verano en Zurich. Le pedí permiso a Oscar de homenajearlo y hice justamente la arepa de él de pisillo de pescado con un aguacate de pecorino y aceite de oliva. Eso es divino. Una ricura hacer eso allá. Además, me pareció fascinante poder hacerlo, pues, en este festival. ¿Y cómo lo recibió la gente? A ver, ¿qué te decían? No, les gustaba realmente mucho, ¿viste? Mucho. Fue... Porque además es un público muy objetivo. Los suizos son como muy fríos a la hora de decir las cosas, ¿no? No se andan con rodeos. Y tú sabes exactamente si les gusta o no les gusta, por suerte. Y eso me llamó mucho la atención. Lo fácil que gustaba ese invento de los Moya de Margarita, porque eso es como un chiste que le oí yo a Luisa Teng una vez hablando de un show de él, pero que él hablaba que hay cosas que nacieron para que no deberían funcionar juntas, pero funcionan como el tequeño con chocolate, me acuerdo que dijo él en ese momento. Ay, ¿no? O con guayaba. Y entonces, claro, esa arepa de los Moya no debería funcionar en teoría. Pescado con queso, además queso italiano, al que de paso le metes aguacate. O sea, la teoría diría que es una arepa que no debería funcionar y es una maravilla. Pero bueno, volviendo al tema, el tema es que, claro, yo lo que comentaba es que yo he girado trabajando en este tiempo aquí en Italia mucho, haciendo festivales en restaurantes, y los que me pueden invitar, eso es lo que yo comentaba, son los que están consolidados porque tienen acceso al crédito, acceso a convenios, están ya sistematizados, y que me llamaba mucho la atención que son restaurantes que tienen 10, 12, 14 años, o sea, más de los 14 que seguramente apareció en esa lista. Y hay una nueva generación, que es la generación de la diáspora reciente, que está todavía con un proceso de integración en todo, en Latinoamérica y en Europa, que curiosamente le está trabajando más al gueto, y la palabra gueto la digo con todo el respeto. Me refiero a la comunidad cerrada, poco integrada, que mantiene como un entorno cultural nostálgico absolutamente impermeable. De venezolanos. Claro, me refiero a venezolano. Y lo otro que yo comentaba en esa reunión era que yo sentía que era un muy lindo momento de lanzar, por decirlo de alguna manera, cordones umbilicales a esta nueva diáspora de restaurantes. ¿Por qué? Porque siento que Venezuela tiene que hacer una labor ahí, me refiero en el mundo de la cocina. Los que montaron restaurantes hace 14 años, llegaron a los países donde llegaron con otra profesión, y en algún momento... Y con otra perspectiva también, claro. Claro, y llegaron, digamos, por otras razones, y en algún momento decidieron, oye, voy a emprender. Ya yo estoy en capacidad de emprender en este país, bueno, y se lanzaron algunos en restaurantes, pero obviamente no todos. Pero los que están llegando últimamente lo hacen en condiciones un poco más precarias. Los sueldos son precarios, es más difícil conseguir un trabajo con la profesión que tú tenías. Obviamente no es lo mismo mudarte a un país siendo ingeniero, porque ya sabes que vas a un trabajo de ingeniero, a mudarte a un país siendo ingeniero, porque tuviste que salir corriendo de tu país y no sabes si vas a conseguir trabajo de ingeniero. Hay dos realidades totalmente distintas, indudablemente. Y una vez que llegas a un lugar y te das cuenta que tu profesión en ese momento no está funcionando, porque bueno, no sé, tienes que ser revalida de lo que tienes que hacer, y que los sueldos suelen ser muy precarios en ese entorno, pues son sueldos mínimos, pues dice, oye, entonces voy a montar un negocito. Pero no lo monta ni con mucha planificación, es lo normal, o sea, eso pasa con cualquier cultura en cualquier lugar del mundo. Ni con mucha planificación ni con mucho conocimiento gastronómico. Simplemente te lanza. A ver, ¿qué pasa? Con lo que sabías de lo que te enseñó tu mamá, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo lo decía, pero para que se entendiera técnicamente, entre cocineros, que es como el reino de la plancha y de la freidora, y me explico. Cuando uno sabe cocinar, prende el horno y prende el fogón, prende la olla. Cuando uno tiene un poquito menos de conocimiento, resulta más fácil prender la freidora y la plancha. Claro, es como la crema de leche, que yo sé de chefs que dicen, si en tu primer año en tu escuela de cocina te prohibieron utilizar crema de leche, te estaban enseñando bien, bien, porque para meter la pata con crema de leche, para que no quede, para mezclando queso con crema de leche, tú puedes hacer cualquier cosa que tú... Tienes que ser demasiado torpe. Tienes que ser un bestia o el cochino, ¿no? Que para que sea un cochino mal, tú tienes que ser mala gente, porque es la única manera que el cochino te responda mal. Eso es muy cierto, con crema de leche y tocineta, cualquier cosa en la vida sabe bien. Queda divino. Muy bien. Pero tenemos que ir a la pausa, Sumito, quédate allí, y me gustaría que en la próxima parte nos respondieras, aparte de la arepa, en este periplo que has tenido tú por Europa, ¿qué otras cosas has cocinado en nuestro país que ha despertado pasiones en los paladares de los europeos? Háblanos de esa gente que prende el fogón y no solamente se quedó en la freidora y tal, porque nos gustaría conocer esos platos que se han encontrado. Sí, sí, sí. Yo que comí en tu restaurante Margarita que lo amaba, el que estaba en Pampatar, y bueno, tú hiciste un trabajo muy importante en Margarita con el tema de preparar no solamente platillos y deliciosos, sino también preparar a cocineros, futuros cocineros que, de alguna forma, crearon un espacio gastronómico en Margarita que todavía se mantiene, y tú eres responsable de eso. Así que, bueno, vamos con música. Ask and you shall receive de Rita O. Digo Rita O porque la tapa. Rita Ora, chico. No, bueno, es que la pata del trípode está tapando Ora, entonces yo pongo Rita O.